El Ayuntamiento de Lorca ha instalado una pista polideportiva en el Parque Pediatra Diego Pallarés para fomentar el deporte entre los más jóvenes. El concejal de Parques y Jardines, Ángel Meca, ha subrayado que este equipamiento se suma a las mejoras que están realizando en todas las zonas verdes y áreas infantiles para mejorar los espacios de disfrute de los niños. Se trata de una pista polideportiva de 20 por 10,35 metros cuadrados, en la que menores y jóvenes podrán jugar al fútbol, sal y baloncesto en una pista vallada en todo su perímetro exterior. Meca ha explicado que el Ayuntamiento ha invertido en este nuevo equipamiento deportivo 44.400 euros financiados por el Plan de Obras en Barrios y Pedanías y la Comunidad Autónoma y que así se da respuesta a una vieja reivindicación de los lorquinos más pequeños que residen en el centro de la ciudad. El concejal ha informado que han concluido el proceso de sustitución de los juegos infantiles en todos los parques, ya que al iniciar la legislatura comprobaron que no cumplían la normativa de seguridad. Ha añadido que se ha actuado en medio centenar de zonas infantiles, al tiempo que se han creado 14 nuevas. El municipio cuenta en la actualidad con unos 250 juegos infantiles adaptados a la normativa. Destacar que dentro de la remodelación que se inició hace dos años, en cuanto a la adaptación, en cuanto a las medidas de seguridad de todas las que eran nuestras zonas o áreas infantiles dentro de los parques, esta es la culminación ya prácticamente de todas esas áreas, se ha actuado aproximadamente sobre 47 parques y como he dicho, el resultado ha sido muy bueno. Decir también que se han incorporado más de 200 nuevos juegos infantiles a estos parques y que con la culminación ya de esta área, de esta zona deportiva dirigida a los más pequeños, hemos dado por finalizada lo que es la adaptación de todas las áreas de juegos infantiles a la normativa existente. ¡Gracias!